El tiro libre de Olivera Sabía que no iba al arco, por eso saca la mano Y la más clara de Racing En el primer tiempo es también de tiro libre Durreta Vizcaya La pelota empieza a bajar Después de pasar la barrera, de superarla Pero no en el tiempo necesario Para meterse en el ángulo, igual pasó cerca Pero fueron las más claras del primer tiempo Un tiro libre por equipo Porque a los dos le costó muchísimo llegar No cambió mucho, igual en el segundo tiempo Para nada En el segundo tiempo También tardó, valga la redundancia Tiempo en llegar, la primera Acá un error de Gargano que jugó algo así como media hora Lo aprovechó Rivero Pero le salió la pelota débil A la ubicación de Formento Si, se la quiso entregar un compañero Un peligro, la perdió, el pase quedó corto El remate tampoco fue del todo bueno Y Pérez, que había entrado también al segundo tiempo Tuvo un par de jugadas Por lo menos para que Racing estuviese un poquito más cerca Esta es la primera Su remate, jugadas muy similares además Va por la izquierda, recorta para adentro Para pegarle con la pierna hábil Buscando el palo más lejano Y después va a venir esta jugada Que se termina dando la expulsión En primera instancia, ni siquiera se sanciona falta Por parte de Jiménez, del árbitro De De Los Santos sobre Gargano El VAR lo va a llamar Al árbitro del partido Y no solamente eso, sino que va a decretar la expulsión No quedaban muchos minutos Iban 84, 85 Exactamente 5 más 5 más de descuento El tiempo que jugó Racing Con uno menos de Los Santos Se pierde el partido contra Nacional Como también se lo pierde Gastón Bueno El zaguero que por quinta amarilla Tampoco va a jugar el fin de semana que viene Y esta fue la más peligrosa de todo el partido A través de Pérez Va para adentro, saca remate Pasa por arriba del horizontal Algo diferente, distinto En un partido que mostró poca cosa realmente Como para poder destacar y mostrarles Acá está de vuelta Pérez Lo hace seguir de largo al marcador Remate con potencia por arriba Esta fue la más clara de todo el partido Y la tuvo el equipo de Fermani River no llegó en todo el segundo tiempo Final del partido 0 a 0